Los sacramentos hay que repasar, es un regalo que la iglesia nos da, el bautizo y la confirmación, la eucaristía y la penitencia, función de los enfermos, orden sacerdotal, matrimonio y terminamos ya, el bautizo y la confirmación, la eucaristía y la penitencia, función de los enfermos, orden sacerdotal, matrimonio y terminamos ya, el bautizo y la confirmación, la yucaristía y la penitencia,